Hola youtubers, muy buenas tardes, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, vamos a ver como quedó la clasificación de la segunda fase en el mundial femenil de sub-20 2018 que se está celebrando en Francia. Podemos ver que en los cuartos de final Francia le gana 1-0 a Corea del Norte, España le gana 2-1 a Nigeria, en la siguiente llave Inglaterra le gana 2-1 a Holanda y finalmente Japón vence 3-1 a Alemania y las semifinales quedarían de la siguiente manera, Francia contra España e Inglaterra versus Japón. Así yo creo que pasaría Francia por un lado y por la otra llave clasificaría Japón. Vamos a ver ahora rápidamente las estadísticas y podemos ver que Inglaterra está en primer lugar, en segundo lugar está Francia, en tercer lugar está España, en cuarto lugar está Japón, en quinto lugar está Alemania, en sexto lugar está Países Bajos u Holanda, en séptimo lugar está Corea del Norte, en octavo lugar está Nigeria, en noveno lugar está Estados Unidos y finalmente en décimo lugar está China y de ahí se desprende en México gana Brasil, Nueva Zelanda, Haití y Paraguay.